La ministra de gobierno, María Paula Romo, respondió a las acusaciones que ha recibido en las últimas horas en tres casos que ella denunció. Se trata de los casos de Daniel Mendoza, Bucaram e Ispuel. Han utilizado sus procesos penales, sus investigaciones, inclusive sus propias audiencias penales, para atacarme a mí. En eso coincidieron tres cínicos el día de ayer. Abdalá Bucaram, Daniel Mendoza y Jorge Cheff. Los tres, en diferentes circunstancias, en sus declaraciones el día de ayer, han tratado, en lugar de explicarle al país y a la justicia aquellos hechos por los que están siendo investigados, han intentado atacarme a mí. En los tres casos, soy parte de las investigaciones, ya sea como denunciante, como ministra, como encargada de la policía. Y en ninguno de los tres casos voy a permitir que este tipo de declaraciones me amedrenten. Gracias. Gracias. Gracias.